qué pasa basta que estamos tomaste gusto como estamos un nuevo vídeo para el canal después de mucho tiempo ojo perdonen es que la primavera trae las alergias de nuevo han ocupado con la universidad los proyectos y muchos trabajos por lo cual tiempo para esto no es demasiado aparte de algún día y poco más y bueno gracias a ciertos usuarios en twitter tengo un canal bastante raro por lo cual yo llevo tiempo de la idea de hacer una reacción la vibración que hace tiempo que no subo ninguna aquí al canal desde hace que no sé cuántos meses que subí la última digo mira yo no sé subir una película no sé qué mira pero ahora que me ha surgido esto yo creo que es idóneo pues mira ha aparecido un canal un canal más raro uno de los tantos raros que verás por youtube y ahora me recomiendo estos tipos de vídeos raros tipo hacen edits editados que le ponen efectos aquí y allá y quedan cosas bastante random vamos a ver de qué tratan y bueno subo entero tenga un contexto pero antes de criticar vamos a ver lo primero que podemos ver ahí es que el canal tiene un valor numérico se llama 3 1 2 1 5 4 3 bueno varios números y el título bueno son una cadena de números parece que he escrito un poco al azar y parece que es un bucle se repite en la misma cadena o más o menos no es música relajante o más o menos y con Con fondo ahí visual bonito y tal Pero tío, es que porque Mira aquí la descripción de este vídeo Pues Va a hacer el mismo nombre, aquí Esto es el trailer, lo que ha puesto por trailer del canal Ya he puesto esto Porque han metido respiraciones Tío, esto da muy mal rollo Porque me han metido ahí respiraciones Bro Que mal rollo, voy a ver No tiene nada puesto en comunidad Y apartado más, te ponen otra cadena de números La roba es igual Todo es igual, listas ¿Qué es eso? Mira aquí he puesto esto en código No me interesa Necesitas un toque extra Tiene más vicios Pide de todo en Uber Eats ¿Y un amigo con barco? Pide casi casi de todo Ahora mismo que no me interesa Menos más que serán anuncios No me interesa hacerlo Recuar Pero La descripción del vídeo Ya ni te cuento ¿Qué es esto? Returbio Tiene hasta dos shorts Mira, este tiene buena pinta Ese no Lleva subiendo videos desde cuando 12 años Este video lo vi antes Esto es del año 2012 No se ni de que va eso No lo veo Esto que es Parece el sonido del mar Con ruidos bastante saturados ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto? Parece Slenderman O sea, esto O sea, ¿esto qué es? Ah, es una persona ¿Qué le ha pasado a la cara? Dios O sea, como si te estuviese Ni la antigua nieve Ni el ruido blanco de hostilado Bueno, lo sé Yo pues Porque hace mi carrera Pero es que tú No hay No hay No hay No hay Bueno, estos parecen vídeos normales pero que simplemente haya saturado pero muchísimo el número. Cinco minutacos haciendo esto. ¿Lo que es? Estos números son linderos, son unos que se ponen en los vídeos en la descripción. ¿Viste que es un programador o algo? Porque si no, yo no entiendo esto. Diez años, ocho años. Esto es muy bueno, editar la cara y... ¡Ah! Y pone todo el número. O sea, WTF, ¿está contando en inglés, no? 1, 4, 3, 1, 2, 1, 5. ¿Qué, qué, qué mal rollo? ¿Qué mal rollito de verdad? ¿El teoreinte de texto y un número ahí? 3, 1, 2, 6, 1, 5. ¿Qué, qué, qué mal rollo? ¿Qué mal rollo? La gente ya, y la gente flipando pero... Pero, ¡fuah! O qué, ocho años, siete años... Y parece ser que hubo paso algo. Y hubo como cuatro años que no hizo nada. Suponiendo ocupaciones. Hoy me salió en el canal. Luego volvió a los cuatro años. Mira, tres años, tres años, tres años. Parece que volvió a estar inactivo. Y hace cuatro meses parece que regresó después de tres años. Eso quiere decir que si el destino no cambia... Va a subir unos vídeos, como son estos. Y luego ya hasta dentro de tres años no parece nuevo. Del libro de texto tradicional... No sé qué decir. Bastante raro. Ruidos saturados, ruidos raros, deformidades, demasiada edición. Y cosas muy turbias que aunque... Obviamente está perfectamente editado. No sé por qué te ven códigos numéricos, ni ruidos raros, cosas de que sí se mete algo ahí dentro. Pero un sentimiento raro. Veo demasiados nubes. Y eso que soy ingeniero. Y que me deberían encantar. Pero guau. Qué barbaridad. Qué locura es esta. Bueno, hasta aquí el vídeo. Siguiente... Reagir un poquito a eso. Lo hemos visto. No sé qué opinar. No sé si hablaba de... De que este tío... No sé. No sé. A lo mejor si... Si le seguimos dando bola, te crea vídeos más raros, vemos cosas más turbias, más lore. A ver, tengo ganas de que vuelvas a ver un vídeo. Vamos a ver. Es que a lo mejor no hace nada. O sea, se me da frecuente así representaciones, pero al final no va a cambiar nada. Y yo ojalá me equivoque si así. Sí, pero bueno. El contenido más que original y peculiar, la verdad. No es que sea un canal no family friendly o peligroso, sino simplemente un canal... raro. Que cada uno tiene que ver del otro, tal, y luego la hora de ir a fular es bastante complicada. Pero en fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Apoyad con un like y tal. Y bueno, tras dos semanas sin subir, hacía falta subir esto y que subí una reacción. Y gracias a Fer y Tomate Azul por... Bueno, darme idea. Por inspirarme para hacerlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!